Bueno, buenas noches. Gracias por participar de esta convocatoria. Agradecemos la presencia de los medios locales, como siempre, con total apoyo, a la mutual del Club Central San Carlos por acompañarnos, socios, comisión directiva y a los referentes de cada una de las disciplinas. Como anunciábamos en los medios, en las placas que salieron esta semana, hoy tenemos el orgullo de presentarles, de celebrar un convenio que hemos trabajado por más de dos años con el Sanatorio Garay. El Sanatorio Garay es una institución muy prestigiosa de la ciudad de Santa Fe de Ixona y después de mucho trabajo en conjunto, venimos trabajando desde el primer sabalito de hace dos años, con su esponsoreo, con sus firmas en nuestro torneo, hemos desarrollado una idea de la cual le venimos a contar. Nuestro objetivo, de alguna manera, fue encontrar la manera de solucionar aquellas cuestiones de emergencias médicas que tenemos en el día a día en las distintas disciplinas del Club Central San Carlos. Para poner un ejemplo, en un caso, Dios quiera que no, pero pasan cosas, en alguna práctica, en algún torneo, en algún partido del ICA, ocurre una emergencia médica. Gracias a este convenio, nosotros tenemos la facilidad de automáticamente activar un protocolo a nivel comunicacional, con un mensaje de WhatsApp entre el Club y la Guardia Permanente del Sanatorio Garay, podemos lograr que la atención sea inmediata. Con lo cual, para poner un ejemplo, ocurre en este momento, con ese protocolo activado, a los 30-40 minutos, estamos en la ciudad de Santa Fe, el Sanatorio Garay ya está al tanto, no solo de lo que ha ocurrido, sino de los datos de nuestro deportista, y es allí donde entra, justamente, a jugar los distintos roles. Más allá de esa atención, obviamente, está toda la infraestructura del sanatorio a disposición, está la Guardia Permanente, está la Guardia Traumatológica, y absolutamente todos los estudios que el deportista necesite en ese momento. Con esto, avanzamos un gran paso, con esto, nos evitamos distintos trámites burocráticos, y con esto agilizamos muchísimo. Así que, bueno, de alguna manera, cumple también con el objetivo que tenemos como directiva, de brindar permanentemente servicio a nuestros deportistas y a nuestros socios. Con respecto a los socios, también este convenio se amplía a toda la masa societaria, y tiene que ver con una prioridad y una agilidad en turnos médicos, en exámenes, en estudios, que necesitamos hacer. Muchas veces, de San Carlos a Santa Fe, nos lleva, obviamente, un viaje, disponer de horas. Con este sistema podemos sacar turnos anticipadamente, poder coordinar desde acá distintos horarios, y tener esa agilidad que necesitamos tener. Así que, de mi parte, nuevamente, gracias. Quiero agradecer a Raúl, a Emilio y a Germán. Con Germán venimos trabajando permanentemente en estas ideas, y seguramente esto sea un proyecto, perdón, un programa, y muchos proyectos más que están por venir. Con esto termino. Durante todo el año que viene, Sanatorio Galay nos va a estar acompañando con los distintos torneos nacionales, no solo de fútbol, sino de bola y de Newcom, y de todas las disciplinas que tenemos. Así que, muchísimas gracias. Quiero darles la palabra a ellos, para que puedan ampliar un poco más en lo que consiste el programa. Bueno, Pablo, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. La verdad que esto es un trabajo que, como decía Pablo, el vínculo con el Central de San Carlos se inició hace dos años, un poquito más, con el primer torneo de Zabalito, donde no teníamos lo que hoy estamos plasmando, hoy estamos concretando, formalizando, a través de un convenio, para brindarle tanto a los socios como a los deportistas nuestros servicios. El Sanatorio Galay, desde hace por lo menos 15 años, se abocó mucho al tema de lo que tiene que ver con la emergencia y la traumatología y la tensión de los accidentes. En lo deportivo tenemos mucha experiencia en diferentes deportes, inclusive en deportes profesionales. Hay eventos internacionales que por ahí se desarrollan en Santa Fe, que nosotros los atendemos, de distintas disciplinas, de básquet, de rugby, de fútbol. En la región, hasta deporte motor, que en esta zona, en el departamento de las colonias y demás, son muy fierreros, así que también trabajamos mucho con nosotros. No son muchas las instituciones con las cuales tenemos el convenio que vamos, a partir de ahora, a tener con Central San Carlos, porque, bueno, sabemos de la historia de Central y eso a nosotros nos interesa muchísimo, trabajar con entidades que sabemos de su seriedad. En San Antonio, como bien decía Pablo, si bien por ahí lo que más se puede ver es el tema de la urgencia, la tensión al deportista accidentado, que ustedes no lo crean, es una situación bastante, digamos, frecuente, no en la gravedad, por suerte no son graves en general, pero ocurren y cuando ocurren, uno se preocupa, se angustia, el jugador, el familiar que lo está viendo, el entrenador, los dirigentes, obviamente, y a veces no sabe, recurre a un centro y tiene mucha espera, está muerto de dolor, no se le atiente, o tiene que hacer un estudio y se le mueve. La idea con el sistema nuestro para el Sport, eso se allana, hay un fluido de comunicación, también lo mencionó Pablo, en el cual el trayecto de... se produce la lección del deportista, se le avisa, se nos da, avisa a nosotros, hay una línea directa, cuando ya llega, se científica todo, y se hace la atención rápida de lo que haya que hacer. Nosotros tenemos una guardia activa de traumatología, todos los días del año, entre las 8 y las 22 horas, que el resto del día está todo abierto igualmente, tanto para pediatra, como para pacientes adultos, obviamente, la terapia intensiva, la unidad coronaria, todos los servicios de imagen que se requieren, la inmediatez de eso, también por guardias activas. Entonces, todo está agilizado y se resuelve rápidamente. Pablo mencionó también, respecto de los socios, que por ahí van a requerir atenciones no urgentes, pero también, y esto se puede atraer también a través de la aplicación, así que la podemos, estábamos charlando recién, en la previa, con Pablo, que se puede enganchar con las redes de Central San Carlos, que es desde la aplicación, que tiene, creo que tiene un carnet electrónico, ustedes, exacto, lo pueden derivar, no soy informático, soy bastante limitado en esto, pero engancharse con la aplicación, la vea del sanatorio, y a través de eso, canalizar lo que necesiten de cualquier servicio del sanatorio. Se va para un turno de una radiografía, de una imagen, un turno con un cardiólogo, para lo que sea necesario. Y esto abre las puertas, también, obviamente, para la comunidad que nos conozca, muchos seguramente nos conocerán en Santa Fe, pero para que la comunidad de San Carlos tenga un canal por donde acceder más fácilmente al sanatorio. en lo deportivo, una cosa no urgente que nosotros también hacemos, en el caso de los deportes que se practiquen aquí en el club, que necesite una evaluación precompetitiva, algunos lo piden obligatoriamente, otros lo hacen por seguridad, también tenemos una estructura armada para realizar esas evaluaciones precompetitivas. El tema de simplificarle a la gente la coordinación de los turnos, sobre todo alguien que está a 40, 45 minutos del centro, en este caso de San Andrés Garay, que tenga que ir un solo día para hacer una consulta, por decir algo, con el cardiólogo y que pueda hacer una ecografía, tiene que hacer una placa y demás en el laboratorio, también se puede coordinar para hacerlo agilmente. Esa es la idea. Pero la verdad que a nosotros, reitero, Central San Carlos es un club en nuestra zona muy conocido y esta relación para nosotros es muy importante también para nosotros. Muchísimas gracias, Pablo. Yo solo agregar agradecerles, agradecimiento a todos, a Pablo en particular, a Daniel, a la gente del club que siempre nos ha tenido en un lugar especial. Agregar un poco lo que dijo Emilio, nosotros hemos abierto hace tres años ya todo un área de neurorehabilitación, rehabilitación, quinesiología, también está abierto de lunes a sábado, hay todo un área específica para atención de ART, es simplemente para que lo conozcan, tenemos un área específica dentro del sanatorio, por eso estamos preparados no solo en imágenes sino en la cuestión médica para estar las 24 horas a disposición de la gente. Solo eso, agradecerles nuevamente y a disposición de toda la gente del club para lo que necesiten. Muchísimas gracias.